Cáceres A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ya el golpe 5 minutos y medio de reclusión No, pero inconcebible, eh Cuando repasemos la jugada Cuando repasemos la jugada Vamos a ver esta intervención de Cáceres Que había abandonado la última línea Pero su equipo estaba con 11 El contrario estaba con 10 Es una pelota intrascendente Jugando sobre aquel lateral Le había ganado la posición a Ortega Se va Cáceres, expulsado Los dos se quedan con 10 Ahí se quedan enganchados Pero Ortega, Ortega también Ortega que exagera También merece una sanción de parte del árbitro Mira, ahí va Ortega La primera es Ortega Manostazo, sobre el otro, y la respuesta Irresponsable por la calentura Por la tensión, por la presión De Cáceres Ahí está la jugada Lo está empujando Estaba golpeando Ortega Pero el golpe Ah, lo de Ortega es una simulación De alto nivel actoral, eh Lo de Ortega es una simulación De alto nivel actoral, eh